muy buenos días para todos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo buenos días mire quiero decirle primeramente a todos mis seguidores como le digo en todos los vídeos en vivo miren cuando yo doy mi número whatsapp a una persona es porque yo creo que esa persona puede comunicarse conmigo para algo porque la comunicación es importante cuando yo te veo la cara a ti tu palabra a mí somos diferentes mire yo gracias a dios nunca he tenido que buscar cuatro portitos para yo mantenerme ni para calzarme ni para comprar ropa ni para yo mujería ni para vender droga ni para nada de eso simplemente les repito a la persona que cuando usted deposita para sus materiales yo no tengo compromiso con usted si no es no tiene compromiso es con lo míterio no conmigo porque tiene está pagando en el misterio ya mí tampoco pero que está es levantando su trabajo le ha sido levantamiento porque trabajó una cosa y levantamiento otra ahora si te paga compra los materiales y paga el trabajo ya es diferente por si te la mamá para los materiales usted lo que está usando el sistema usando su trabajo su suerte usted nosotros no nos estamos cobrando trabajo simplemente mande para su levantamiento ahora bien siempre recordemos que cuando tiene una enfermedad tú no puedes esperar que esa enfermedad te se cure completamente si a ti te olía mucho ese ojo ya tuve que te que te que no se duele mucho como te olía que tú no puede dormir del dolor y ya no te está oliendo igual ya está quemando un poco tú no tiene que esperar que te salen completamente bebé a la clínica y deposita dinero para que te den un medicamento más fuerte entonces cuando ya usted está viendo coquillita pongamos ese hombre a mí nunca me llamaba y ese hombre ya me llama ya me cojo la llamada el trabajo está caminando entonces empieza a mandar y a ver pero no la gente sino que yo no habito nada de ti esto porque quiere que todas las cosas mire y yo le digo claramente a usted yo soy un brujo que me cuido mucho y me defiendo mucho yo trabajo 24 horas que trabajamos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo trabajamos no importa la distancia de la persona simplemente yo lo que le llevo mi vídeo que lo que escucha y quiero decir realmente de que yo me cuido mucho los invito para que se suscriban a mi canal de youtube se llama que la que no pasó síganme por youtube yo necesito el apoyo de youtube y lo que ustedes me apoyen por mi canal de youtube yo le presenté trabajo a la persona yo yo se lo presento por cámara y vídeo el trabajo que estoy instalando hablando yo en el vídeo también le enseño lo que yo compro para que la gente lo vea y como le digo yo no hago vídeo buscando cuartos no hago vídeo amenazando nada yo no soy como estos estafadores que amenazan la gente que tú no me paga se va a morir tu tío que te va a matar tus hijos que va a matar tu familia que estamos y todo eso es mucha mentira lo metería una amenaza de su embuste el misterio sabe cómo cobrar si tú le debía un misterio mira te lo cobran es una brisa que anda en el aire y sabes si tú puedes pagar no puede pagar saben de que tú dependes saben que tú le haces los cuartos tú me puede engañar a mí pero no pero no lo misterio no el misterio sabe todo lo que se mueve y el misterio sabe cómo sacando los cuartos el misterio sabe cómo hacer de perder los cuartos tú no quieres pagar esos cuartos tuyos no va a disfrutar porque el misterio sabe cómo sacarte lo que no sabe cómo quitarse la por si un brujo te manda amenazas a ti no brujo no no brujo son mentiras porque si el misterio que hace un trabajo tipo el misterio no fui yo 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 tengo que amenazar a ti mientras de presión no porque no fui yo que trabaje ahora si soy yo que te hago el trabajo yo sin está montado yo no me monto y te lo hago yo yo puedo amenazarte sí y pues ya te la pez que yo quiera porque yo que trabaje por ese misterio no a tu no va a pagar son tu problema ya tu problema pero cuenta y ahora que con los cuartos santos no queda nadie un peso tú le debes a el carote porque eso tienen ellos que yo por su cuarto mire no comen corte con nadie ni con nosotros mismos con nadie entonces yo no amenazó a nadie los estafadores que amenazan a la gente que tú no le pagas te vamos a tuyo sabes lo que yo hacen ellos van a facebook a facebook y buscan tu facebook imprimen una hoja de tu hijo y un familiar y te amenazan con esa foto y tú crees que es verdad yo conozco gente que han vendido en revera han vendido televisión han vendido carros han vendido casas han cogido presa misión vuelto locos pensando que es verdad y que te van a morir que hay dios todos no vamos a morir porque nacimos para morir todo el mundo se va a morir nadie nació para propuesta entonces eso lo que dice claramente no se dejan amenazar que son mentiras si un brujo te amenaza a ti mente los presos y llévalo al tribunal porque yo soy persona ya porque si fue el misterio que trabajó yo tengo que amenazarte cuando uno se monta uno no sabe de uno eso como un niño acaban de hacer que uno sabe en qué mundo está el que se monta un espíritu aquí yo a mí no me dicen crítica me dicen viejo porque mi alma no está ahí el misterio abra por mi boca respira por mi nariz por mis ojos escúchame mis oídos pero yo no estoy ahí mi alma no está ahí hay un espíritu en mi cuerpo me entiende entonces si ya usted es un trato con ese misterio fue con el misterio no fue conmigo entonces muchos van a tito buscan el tito te cogen una foto de tu primo de tu hijo del hijo que tú más quieras y te amenazan con esto que es verdad yo no que vuelva al cementerio es cierto eso es mentira eso no es así es embuste los santos saben cómo cobrarse con los cuartos de los misterios mira no no se queda nadie se queda con los cuartos de los santos nadie que coma con sal entonces hay gente que queda en piñata a su casa y medio todo paz y buenos días